¡A su madre! ¿Quién hizo eso? No lo sé, pero ¿qué crack? ¿Se subió un tanque? ¡Míralo ese compa! Se subió un tanque y se lo reventó de un plomazo, ¿eh? No le tengas miedo, no le tengas miedo, mira. ¡Pum! Uno muerto. ¡Pum! Otro muerto. ¡Pum! Otro muerto. No le tengas miedo. Estás conmigo. Vienes conmigo, compañero. Tú no tienes nada que temer. Tú ponte detrás de mí. Nomás no me pongas enfrente de las nalgas, porque nalgas igual a balas. Tienes cola te cae plomo. Ya lo sabes. Corrupti Vanguard. Campaña. Multijugador. Tus habilidades en combate se pondrán a prueba. Curtido. Serás llevado al límite. Venga. El impulso final hacia el corazón de las tinieblas. Los seis fuimos reclutados conmigo al mando. Por una razón. Recuperar los archivos del proyecto ultrasecreto Fenix. El último aliento del tercer raio. Una coalición de comandos aliados dirigidos hacia donde el enemigo era más vulnerable. Esta debía ser nuestra primera y única misión. doblaje español latino. Como siempre Activision, haciéndola de lujo con el doblaje. Como siempre Activision, haciéndola de lujo con el doblaje, gente. Increíble. A ver, después nos vamos. Es un mundo infernal. ¿Quién quiere salvarlo? Dasvidania. Vamos. Que comience la fiesta. Que comience la fiesta. Después le vamos a dar al multiplayer, pero ese va a ser en PC. Porque aquí ocupo PlayStation Plus y no tengo. Ah, sí, ya empezó la fiesta. Mira tú. Las partidas online les daremos en PC porque ahí no se ocupa membresía. Entonces esperen las partidas, ¿eh? ¡Ájale! ¡Ok! Mis compañeros son ninjas. Creo que sí va a 30 FPS, ¿eh? Digo, creo que sí va a 120. Me parece que esto sí va a 120. Tranquilos. Ejecutado. Me parece que sí va a 120 FPS. Yo pensé que con mi monitor nos iba a poder, pero sí que se pudo. Qué bueno. Deslizar. Esto lo podemos abrir. No sé para qué, pero se puede. O si ocupas. ¡Au! ¡Au! Bueno, me están me están me están me están plomeando. Ya no. Vamos, tranquilos. Con que no pase un letrero que me lleve. Muerto. ¿Hay alguien ahí? Creo que no, ¿eh? Ahí sí que hay alguien. Ahí sí que hay alguien. ¿Puedo lanzar granada? Claro que puedo. Toma. Muerto. Mira, jugar. Estoy muy fuera de práctica para jugar en control, en consola. Pero creo que este tiempo que estuve jugando Deathloop y eso me sirvió de práctica, ¿eh? Recupero un poquito de práctica en mi puntería y todo. ¡Ájale! ¿Hay alguien aquí? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre compa! Lo bueno es que se murió porque no le habría gustado nada quedar vivo después de eso. Aquí arriba. Oye, este rifle se lo cambio por mi pistola, ¿eh? Este rifle se lo cambio por mi pistola. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Muerto? ¿Muerto? ¡No! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Cállate! Por poco y me caigo como papaya otra vez. Si le doy al del camión ahí, adiós al camión. Vale, o que sos un mendigo camión. Así es como me gusta. Así lo hacemos, estilo Epsilon. Aquí me va a caer a... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Muerto, muerto! Dos muertos. Otro muerto. Bien, 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 bien. Recuerden que lo estamos jugando en difícil, ¿eh? Recuerden que lo estamos jugando en difícil. ¡Oh, oh! Viene un camión. Viene un camión aquí. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Ah, no! ¡Esto es culpa! Yo disparando y le he salido. ¡Oh! ¡Cúbreme, amigo! ¡Cúbreme! En lo que recargo mi pistola. ¡Cúbreme, compañero! ¡Oh, oh, oh, oh! Son muchos. Son muchos. ¿Ahí hay otro? ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Ahí hay otro! ¡Muerto! ¿Puedo saltar hacia allá? Creo que puedo, ¿eh? ¡Puedo! ¡Venga! ¡Ya estoy! ¡Con permiso! ¡Puera! ¡Perdón! Yo atacó todo lo que se mueve. ¿Por qué yo no puedo subir y ella sí? ¡De qué privilegios goza! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Oye! ¡Me está gustando esta arma, eh! Tiene bastante control. Está bastante bonita. Me gustan los juegos ambientados en la época de la Segunda Guerra. ¡Au! ¡Au! ¡Me dolió! Ahí está su cabecita. ¡La veo! ¡Amigo! ¡Quítate! ¡Pues no te me asomes! ¡Órale! ¿Ya ves? Si te quitas, yo me encargo de ellos. Si te quitas, yo me encargo de ellos. Si te quitas, yo me encargo. Mira. Mira, 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 mira tú. Epsi no discrimina a nadie. Es plomo para todos, hasta los aliados. A todos. A todos parejitos, banda. Que cualquier cola que se me atraviese enfrente, yo digo, ¡Mmm! ¡Cola! ¡Balas! ¿Tienes cola? ¡Qué triste! Porque ahí te van las balas. ¡Cuidado! ¡Ay, ay! Apoyar arma. ¿Cómo sé? ¿Dónde está? ¡Ah, ya te vi! ¡Ah, ya te vi! ¡Ah, mira qué listo! ¡Ah, mira qué listo me saliste! ¡Ah, mira tú qué listo me saliste! ¡Adiós! ¡Otro menos! ¡Otro menos! Ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. ¡Ándale! ¡Buenísimo, eh! Muerto. El que iba atrás, ya está. Pelambres en el alambre. Ahora, ¿aquí qué hago? Hay una escotilla por aquel lado, pero tengo el ligero presentimiento. ¡Ah, sí, mira! Por aquí, por la cornisa. Hay que venir por este lado. Por acasito. Los dos muertos. El chofer también, eh. Chofer también muerto. ¡Bebé, bebé! ¡Veco, wow! ¡Wow! Ok, todo se aloca, todo se aloca, todo se aloca. ¿Mueres uno? Ya llegaron mis aliados. No le tengas miedo, no le tengas miedo ya. ¡Pum! Uno muerto. ¡Pum! Otro muerto. ¡Pum! Otro muerto. No les tengas miedo. Estás conmigo. Vienes conmigo, compañero. Tú no tienes nada que temer. Tú ponte detrás de mí. Nomás no me pongas enfrente las nalgas, porque nalgas igual a balas. Que por muy aliado que seas. Con esta, mira. ¿Quién hizo eso? No lo sé, pero qué crack. Se subió un tanque. Míralo, ese compas. Se subió un tanque y se lo reventó de un plomazo, eh. Nalgas igual a balas, cola igual a balas. No me pongan las colas enfrente, compañeros. Nada más. Vayan detrás de mí. Los míos se van a dividir. ¡Salta! ¡Voy! Ok, sí. Se logró. Se logró. Hemos llegado. Hemos cruzado. Estamos del otro lado. Y si está desnalgado, le quito las pocas nalgas que le quedan. Así le pasa. Así de sencillo. Puta madre. Ya que nos dispararon como Dios manda, quien esté a cargo nos podría decir por qué mierda estamos aquí. La última parada es la base del submarino. Ya estando adentro, el objetivo es nuestro. Quiere que lo aseguremos, pero no nos dijo que es. Kingsley no ha dejado de darle vueltas. No se trata de otra búsqueda de huevos de Pascua, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el bendito cuento? No sabemos bien. O sea, que quien da las órdenes no sabe nada. ¿Sabe qué? Voy a frenar esto. Solo tenemos un nombre. Fénix. O sea, ni idea de a qué nos enfrentamos. Esa es la misión. Averiguarlo. Mi inteligencia dice que moverán algo importante fuera de Alemania. Podrían ser documentos. ¿Qué? Lo más secreto entre los secretos. Y vinimos con ellos. Si esto era tan importante, ¿por qué no enviaron un ejército? Eso hicieron. Un ejército de seis. Amigo, no somos del mismo ejército. Ni siquiera somos del mismo continente. Silencio. Atrás. ¡Atrás! Llegan. Llegan todos. Llegan todos aquí. ¿Por qué nos eligieron para una misión suicida? El alto mando eligió a seis especialistas para atacar rápido a los Fritz y huir. Un ejército definitivamente no puede hacer algo así. Richard tiene razón. No nos verá temer. Entramos y salimos con esos papeles antes de que se entiende. ¿Entendimos el plan? Disparar. Y que muero. Ese es. Y el compa atrás ya muerto. Le hace otro agujero nuevo al que le ponga enfrente suya. Claro, por supuesto que sí. Sigo teniendo mi rifle. Con mi rifle nadie se meta. Al tiro con Epsilon. Porque Epsilon y su rifle... Cuidado. Ametralladora. Con eso, papá. Mira. Ametralladora. Si con esto no puedo, entonces no sé con qué voy a poder. ¿Qué le disparo? ¿Qué hago? ¿Me lo reviento de un plomazo? ¡Quítense! ¡Denme chance! ¿Esos no eran aliados? Me mató un perro, chat. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que el perro tenía cola. Y no le di plomo. Venga. Saco mi rifle. El rifle de Epsilon es poderoso. Odio a los perros. Yo no. Yo los quiero mucho. Pero mira. Toma. Ya está. Toma. Ya está. ¡Perro! ¡Órale, perro! Uy, el tren le salvó el cuello, ¿eh? El tren le salvó el cuello. Uno menos. ¡Esa pata me estorba su pata, señor! Si no es mucha molestia, señor, se pudo haber muerto más a la izquierda, ¿no? Hay alguien, hay alguien aquí. Hay alguien pasándose de gracioso, ¿eh? Uy, cuidado. No sé quién es. ¿De dónde viene ese disparo? Ya lo vi. ¡Adiós! ¡Te llamabas! ¡Adiós! ¡Te llamabas! ¡Uy! Ese sí que se salvó, ¿eh? Ahí va uno corriendo. ¡No! ¡Es compañero! ¡Pero deja de dispararle a los aliados, Epsilon! ¡Te van a despedir! ¡La entrada está justo enfrente! ¡Te van a despedir, Epsilon! ¡No se detengan! ¡Perro! ¡Perro! ¡Adiós! ¿Viene francotirador? ¡El francotirador! ¡Se llamaba! ¡Haz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Todos adentro! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Jiji, jiji, jiji! ¡Ho, ho, 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 ho! No, no, no. Mira, ametralladora está rota. Me la llevo. Y ya está. Hay que recargarla. Sí, antes de entrar, ¿no? ¡Maldición! ¡No puedo ver! ¡Yo sí veo! Por suerte para ustedes, señores Yo sí puedo ver Ay, pero no más que no les atino Ándele, soy Rambo ¡Por Demacia! ¡Por Narnia! ¿Se murieron todos? O quedó uno Porque quedó alguno, me sobra plomo, ¿eh? ¿Quedó alguno vivo? Me sobra plomo No, 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 me sobra plomo Mira, 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 mira tú Mira tú, no, 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 no Estoy fallando, estoy fallando Era mi única bala y la fallé ¿Muerto? Muerto Cuidado, cuidado, cuidado Se me desmayan en el camino Se me desmayan en el camino ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Puerta izquierda, pero... Bueno, estaba a mi derecha la puerta Por favor que me trolea, ¿eh? Porque esa puerta no estaba a mi izquierda, estaba a la derecha Cuidado, a ver, este compa tiene un rifle No, esto es escopeta, olvídenlo No me interesa la escopeta Prefiero los rifles Y ya está Y ya estufas Rambo Totalmente Total y completamente ¿Hola? ¡Jackson! ¡A la puerta! Espéreme, señor Voy a recargar mi superametralladora 3.14-16 Que es la que nos está salvando el pellejo Perdimos una gran fiesta Parece que se fueron con prisa ¿Qué es esto? ¡Eh, quítate, men! Estoy... Vaya, falta de educación Fénix Debemos estar cerca No hay mucho tiempo Están cargando sus cosas en un submarino ¿Ves a esos con el baúl? Te apuesto lo que quieras a que ahí está lo que buscamos ¿Y qué estamos esperando? A sacar las armas pesadas ¡Los entendemos! ¡Alto! Hay que entrar en silencio Arthur El contenido de esos papeles es el secreto mejor guardado del Tercer Reich Y estos frits lo guardaron aquí En el culo del mundo ¿Entonces? No tiene sentido Es como dejar las joyas de la corona en la puerta de casa Prácticamente sin custodia Todo el ejército alemán debería estar cuidando este lugar No somos los únicos que no saben qué es Fénix ¿Dices que algunos nazis le ocultan cosas a otros nazis? Digo Que los que están a cargo de los secretos son los más peligrosos Sí Por eso trajimos las armas Para dispararles ¿Ya terminaron? Esos papeles están por dejar Alemania Ustedes tres, por la plataforma Hagan todo el ruido que puedan para darnos tiempo Webb, Novak, nosotros Vamos al barco No, el sigilo no le sale a Epsi Definitivamente no, ¿eh? Epsi, pareces Rambo No me parezco Soy Rambo Ay, no le... Novak prefiera delatarte Vamos por esa caja Dispare Creo que la cagué en... Eh, uy 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 Uy, no, es que soy una máquina con esto, ¿eh? Soy una máquina con el... Eh, ¿qué hubo? Eh, ¿qué hubo? ¿Quién? ¿Quién? Este men está pecho a tierra, ¿qué le pasa? Eso es trampa Así no te veo bien la chiluca, men No te me pongas pecho a tierra ¿Muerto? ¿Muertísimo? Puros muertos Puros muertos Así me gustan los nazis Muertos Ustedes se murieron Creo que sí se murieron, ¿eh? Creo que sí se... Creo que sí se murieron todos No se hizo el sigilo, banda Lo siento mucho Lo lamento Sé que ustedes tenían sus esperanzas puestas en el sigilo de esta misión Pero desgraciadamente Pues no se va a poder, ¿no? No se los vengo manejando el día de hoy el sigilo Granadas, modelo... No sé qué Granadas, modelo, no sé qué ¿Para dónde es esto? ¿Para dónde es este show? Alguien que me diga Ya me perdí ¿Eh? ¿Eh? ¿Para dónde voy? Ah, para arriba Ok No, ya Ya, 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 ya supe Ya supe, ya supe Tranquilos, tranquilos ¡Ay, mis piernas! ¿Ya llegaron mis aliados? No le tengas miedo No le tengas miedo Mira, ¡pum! Uno muerto ¡Pum! Otro muerto ¡Pum! Otro muerto No les tengas miedo Estás conmigo Vienes conmigo, compañero Tú no tienes nada que temer Tú ponte detrás de mí No más no me pongas enfrente las nalgas Porque nalgas igual a balas Tienes cola Te cae plomo